¡Aplausos! Muy bien, qué felicidad recibir a un magnate aquí en nuestro programa. Perdón, usted está de DJ y simpático como siempre. Buen mozo como yo. ¿Cómo está? Aquí estamos, lo más bien. Mira, aquí se venía a este festival hoy, lo encuentro muy típico. ¿Qué le ha parecido? ¿Cuánto? Bueno, es típico, típico, dicen acá. Típico. Muy bien, Poya, ¿y usted cómo ha estado? Aquí estamos con casa. El reintegro, el regreso de Salo Reyes, porque en primer lugar, Salo, y ustedes lo han sabido a través de las publicaciones de prensa, se ha incorporado al elenco estable de Televisión Nacional de Chile, así que aprovechamos de darle, a lo mejor con un cariñoso aplauso, la bienvenida a nuestra casa. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Contento! ¡Cuéntanos!